bueno ya estamos buenos días a todos hoy estamos a punto de intentar conseguir ese tan famoso master set de hot wheels porque estamos tan emocionados por este set es que es un super 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 set que incluye prácticamente incluye todos los super treasure hunts todos los treasure hunts regulares todas las ediciones especiales como target exclusivo kroger exclusivo todos los mailings los carritos que se mandaron se acuerdan que mandamos a pedir el porche pues va a venir los todos los que salieron en todas las tiendas en kroger en walmart en dólar general todos los que salieron y van a salir entonces es por eso que ahorita estamos tan tan emocionados por sacar ese kit mira vamos a ver un poquito más una descripción más completa aquí está mira 50 modelos nuevos nuevas ediciones que sacan en el 2023 15 13 15 super 37 hot wheels collector edition como 41 exclusivos nuevos colores 12 exclusivos zamak de walmart los que no tienen la pintura como ya saben no sé los amas algo así vienen 12 de esos amas target red edition los que son exclusivos solamente de target 4 exclusivos de dólar general un color diferente para esa tienda 4 exclusivos del baúl de hot wheels y un exclusivo de walmart también un nuevo color para ellos pues estamos vamos a ver si podemos compartir pantalla para darnos una idea vamos a mover un poquito de la silla y ahí estamos 5 segundos 4 segundos 3 2 1 y vámonos no puede ser soldado apenas me metí ya dice soldado y entramos ya estamos adentro nada más las preguntas capciosas son las que sacan de onda siempre auto gear equipo para acampar verificar submit y ya estamos en línea estamos en línea estamos adentro se puso ahorita se puso bueno esto estamos en espera ahora lo que vamos a hacer en lo mientras en lo que estamos en espera quería mostrarles el dapson que les parece el dapson de la edición de neones agarramos uno le cambiamos las llantitas y una pintura rosa en el labio del ring como conseguimos esta pintura rosa esta la vende la tienda walmart voy a mostrarles el ejemplar un minuto eh y ya me puso soldado esta pintura es de walmart me costó un dólar por si quieren conseguirla y le quedaría perfecto a los rinecitos como ya lo mostramos estamos en espera pero ya me puso soldado pero todavía estamos en línea vamos a ver si nos toca la buena solamente salieron mil ejemplares y esperamos ser uno de esos mil en todo el mundo vienen muy muy buenas piezas eh las este ediciones de mail in por correo están buenísimas de los supers obviamente el dapson es el más cotizado que todos queremos el porche 935 azul salieron muy muy buenos carritos y esperamos que se nos haga 10 segundos más uff sus minutos se hacen eternos eh literalmente si ya estoy ya estoy adentro oh no 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 alcancé no alcancé y me choco afuera nuestro amor no puede ay soldado ya ya está soldado ya eso es lo emocionante de esta colección que solamente son mil ejemplares para todo el mundo si te toca que bueno y si no te toca pues hay mucho margen para juntar los que faltan pero también hay mucho margen para sacar los más importantes para ti y los demás este volvielos a revender recuperas un poquito de lo que invertiste ese era mi plan así es esta onda pues no nos tocó no nos tocó falta este para que esté en alerta falta todavía el set donde se van puro super treasure hunts vale como quiero decir como 250 si no me equivoco el año pasado tampoco lo alcancé corre mucho el rumor de que todo esto ya está arreglado ya los robots ya los están manejando si tú te metes ahí ve ya hay muchos en venta ahorita mucho antes de las de la venta ya se estaba vendiendo por mil mil cien dólares entonces ahí es una ahí se puede ver que hay hay mano negra por lo que se podría interpretar pero pues uno le sigue intentando no se nos hizo eso va a ser todo por el video mil gracias por habernos acompañado en esta gran venta frustrada no se nos hizo ni modo vamos a ver si no se nos hace en los super nos vemos para la próxima see you later hasta luego y